Al instante, el hombre de saco marrón lo empuja sin motivo alguno y lo hace caer. Al darse cuenta a su esposa, se baja de la camioneta y le reclama. Atención a estas imágenes. Tenemos a un joven de polo azul. Como podemos ver, es un lavador de autos. Los cuida y ayuda a estacionarse para ganarse el pan de cada día. Pero prestemos atención a esta pareja, que discute en los interiores de esta camioneta blanca. El joven de polo azul se da cuenta de la discusión, sin pensar en lo que pasaría unos segundos después. El hombre de saco marrón se baja del auto. Le reclama al joven que por qué está ensuciando su camioneta. Este joven solo atina a escucharlo y bajar la cabeza. Al instante, el hombre de saco marrón lo empuja sin motivo alguno y lo hace caer. Al darse cuenta a su esposa, se baja de la camioneta y le reclama. Ella se apiada del joven, lo ayuda a levantarse, le pide disculpas por el mal comportamiento de su esposo. Este es un claro ejemplo de personas que no asumen el control emocional ante momentos adversos, llevándolos a desfogar con personas que no tienen culpa de nada. Este joven solo se gana la vida trabajando, no le hace daño a nadie. La esposa muy avergonzada le sigue hablando al joven. Le cuenta que vinieron discutiendo y que muchas veces tiene esos arranques de cólera muy feos. El esposo sigue recriminando a la esposa por lo sucedido. Al parecer, le dice que por qué tiene que ayudar a un ser que no vale ni un centavo. Que se apure, que tiene mucho que hacer. La mujer no se deja y también le increpa el por qué de su trato con este joven, que el único pecado es ser pobre. El hombre, bastante déspota y molesto, se retira cuando en ese momento, sin que él se dé cuenta, se le caen las llaves del carro. La esposa también se retira, no sin antes dejarle un billete al joven para que limpie el vehículo. Ella tampoco se da cuenta de las llaves en el piso. Pasan unos minutos y el limpiador de carros se da cuenta de las llaves. Él se queda pensando. Mira para todos lados. Decide desactivar las alarmas e ingresa a la camioneta. ¿Qué hará? Más adelante lo sabremos. Una hora después, llega la pareja. El hombre se da cuenta que no tiene las llaves del carro. Las busca en sus bolsillos, en el piso, en todas partes. La esposa, muy preocupada, también lo ayuda a buscar. El hombre, al parecer, está perdiendo la paciencia. Cuando de pronto, el joven de polo azul, viene donde la señora y le pregunta si estas son sus llaves. El esposo ve tal acto, va donde el limpiador de autos y ¡zaz! Le arrancha las llaves de las manos. Y para el colmo del joven, lo amenaza. Diciéndole que si se le ha perdido algo dentro del carro, la tendrá que pagar muy caro. A los segundos, aparece nuevamente el hombre. Su esposa le pregunta si todo está en su lugar. A lo que él le responde, ¡sí! ¡Todo está bien! ¡Reloj, celular, billetera! Ella le pide que se vaya a disculpar con el pobre hombre. Que él no tiene la culpa de nada. Él se acerca con cara de arrepentimiento. Le dice que lo disculpe. Que la ira fue a causa del estrés y los negocios. El joven se niega a aceptar las disculpas. Mueve el rostro. Al rato recapacita. Piensa. Él sabe que no es una persona rencorosa. Es el momento en donde decide disculparlo. Se dan la mano. Se confunden en un abrazo los tres. Signo de confraternidad. El hombre de su billetera saca un billete y le regala como agradecimiento. El joven lo acepta porque sabe que lo necesita. Moraleja. A veces sentimos un infierno en momentos de rabia. Debemos de aprender a controlar nuestras reacciones. Los problemas generan más problemas. Paciencia y tolerancia es el camino para la solución. Este caso es un ejemplo. Piensa antes de hablar o actuar. Piensa antes del mal. Amén.